¡Suscríbete al canal! La necesidad de tener el baño al lado de la cama y bueno, la realidad es que empezamos a trabajar con el cuadro, si bien son casos difíciles, que no siempre salen a flote. Porque viene de larga data. Exactamente, o sea, la osteosporosis ya también te va diciendo un poco de su musculatura, del trabajo que tiene su cuerpo, que realmente se dejó de estimular y el hueso se empezó a desintegrar. Entonces hay que comenzar con todo eso de nuevo. ¿Artrosis generalizada o las rodillas? Tal cual. Generalizada. Generalizado, un cuadro de osteoporosis generalizado con una artrosis generalizada. Bueno, ese es el caso de Irma, vamos a escucharla a ver qué nos cuenta. Me llamo Irma, hace bastante que tengo astrosis, osteoporosis. Estaba muy dolorida, estaba muy dolorida, no caminaba, no salía, me dolía en la cama, me dolía sentada, las piernas, las rodillas, también la cintura, los brazos. Y bueno, empecé con el tratamiento este y gracias a Dios me siento muy bien. Antes me levantaba, antes me levantaba y yo tenía un sillón y me sentaba ahí y si me paraba yo tengo el andador y andaba en andador, no me agachaba mucho, tenía un bañito al lado de la cama, pero hoy gracias a Dios no tengo nada de eso. Me manejo sola, no digo que hago todo el trabajo de la casa, pero hago bastante. Yo no uso ni andador, ni bastón, nada hoy, ni bañito. Y la verdad que estoy muy contenta porque me siento muy bien. Como bien, porque ya había dejado de comer, no tenía ganas de comer, ganas de cocinar, de hecho no cocinaba. Y hoy tengo ganas de comer, tengo ganas de salir, tengo ganas de tomar mate, de conversar. Tienen que venir, porque no soy únicamente yo, acá yo tengo mucha gente que ha venido, que ha venido mal. Yo la he visto en silla de ruedas y hoy andan caminando. Cuando empecé, ya empecé con la ilusión de que iba a poder caminar, porque yo sentía mucho desde acá que es tan bueno, que bueno. Yo venía con ideas de estar como estoy ahora. A mí me cambió la vida. A mí me cambió. Bueno, no es para menos, o sea, cuando se convive tanto con el dolor es muy fácil caer en la depresión, que es en definitiva lo que habrá caído quizás Irma, ¿no? Y bueno, la ausencia de dolor vuelve las ganas de vivir. Exactamente. Y uno también a veces necesita caer bien bajo para poder agarrar y salir a flote, ¿no? Estaba perdiendo la independencia. O sea, era en el momento donde dijo, tengo que salir a flote. Y bueno, se decidió. Sí, mucha gente. Nos conocía, no era que no nos conocía, nos venía viendo, pero tenía que tomar la decisión de querer también salir. Hay gente que a lo mejor no ha dado con los profesionales adecuados, los tratamientos adecuados, y vienen de muchos fracasos, ¿no es cierto? Entonces, por eso se caen en un pozo depresivo, y quizás por ahí apareció top, se aferraron de esta posibilidad, y bueno, gracias a Dios anduvo bien. Claro, nosotros lo que empezamos a trabajar es principalmente eso, su musculatura tenemos que trabajar y desinflamar para que el paciente esté un poquito mejor. Cuando empezamos a enganchar los dos herramientas, el paciente está mejor. Vamos a contarle a la gente dónde pueden consultar. Nosotros en Rosario estamos en Francia 912, y nuestro teléfono es 437-7565. Bueno, Manuel, muchas gracias. Un gusto, Claudio. Seguimos con más Televida.